Si estás pensando que sufriendo soy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible, hay heridas de amor Jamás exclamó un ay de dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor oscura sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Germaine Insensible Por tu culpa ¿Qué estás pensando? ¿Qué sufriendo soy? Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible, hay heridas de amor Jamás exclamó, jamás exclamó Jamás exclamó un acto de dolor Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste Cuando te fuiste volví a ver la luz Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo Por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo muy en paz Otra vez, otra vez, otra vez Por eso ahora mismo vivo muy en paz Otra vez, otra vez Otra vez ¡Gracias!